Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video les prepare esta receta de pollo en escabeche. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Tengo un pollo, un pollo entero que lo vamos a cortar en pedazos. Tres chiles jalapeños, dos jitomates, aquí tenemos un chile verde, el chile dulce, el pimiento. Una cebolla morada, dos zanahorias, una papa. Aquí tenemos tres cucharadas de vinagre blanco. Una cucharada y media de pimentón, el pimentón dulce, la paprika. Cuatro hojas de laurel, una cucharadita de orégano, orégano mexicano. Seis pimientas gordas, tres dientes de ajo. Aquí tenemos aceite de olivos para freír el pollo. Tenemos sal, sal al gusto y pimienta negra molida. Ya está aquí el pollo, miren, cortado. Ya lo corté aquí en pedazos. Vamos a condimentar el pollo con pimienta. Un poco de sal. Y miren, ya nuestro pollo está aquí bien condimentado. En esta cacerola vamos a calentar un poco de aceite. Aceite de olivo. Vamos a poner el pollo. Ahora aquí a cogerar un poco el pollo. Y ya está. Vamos a cortar la cebolla. Vamos a cortar el chile jalapeño. Ya sé que lo corten así en tiras o en rodajas. Vamos a cortar aquí el pimiento. Vamos a cortar así a la mitad. Ya tenemos aquí la zanahoria ya pelada. La vamos a cortar. También si la quieren cortar en tiras o en rodajas. Vamos a cortar aquí la papa que ya está pelada. Y la vamos a poner en agua para que no se nos ponga aquí negra. Cortar aquí el jitomate. Tenemos aquí todo cortado. Todas las verduras. Y miren, aquí mismo donde freímos el pollo vamos a freír la cebolla. Vamos a freír la cebolla. Dejamos a que se fríe un ratito. Y miren, tres minutos después agregamos la zanahoria. Vamos a agregar también el chile jalapeño cortado. El pimiento. Agregamos el ajo aquí prempado. Vamos a agregar el orégano y las pimientas gordas. Agregamos las hojas de laurel. Y agregamos también el jitomate. Y miren, cuatro minutos después vamos a agregar el vinagre. Y enseguida vamos a agregarle aquí una taza de agua. El pimentón. Agregamos el pimentón. Agregamos el pimentón. Vamos a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Agregamos otra taza más de agua. Agregamos la papa. Que ya le retiramos el agua. Y ahora sí vamos a agregar también el pollo. Ponemos el pollo aquí de regreso. Y ya tenemos el pimentón. Y agregamos un poco de sal. Sal al gusto. Tapamos. Vamos a dejar allá que se cocine nuestro pollo. Junto con las papas. Y miren, 35 minutos después ya nuestro pollo está cocido. Ya lo chequé, tanto las verduras, las papas. Y el pollo está cocido, miren qué ricura. Se va a apagar el fuego. Y listo para servirlo. Pues miren, así es como queda nuestra receta de pollo en escabeche. Espero les haya gustado. Ay, no, les va a encantar. Miren, déjenme cortar aquí para que vean cómo quedó. Está jugosito. Es una receta rica y fácil de prepararlas. Si no te has suscripto, te invito a que lo hagas. Es completamente gratis. Dándole clic aquí abajito donde dice subscribe, en las letras rojas. Y también a la campanita. Y así no se pierda ninguna. Gracias, nos vemos aquí en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego.